La suposición es más fuerte que la percepción. En este mundo suceden cosas extrañas más frecuentemente de lo que creemos. Y algunas veces ponen peligro la vida de los que aquí habitamos. Solicito la ayuda de los cuatro reyes sagrados. Elena, diosa del viento, acude a mi llamado. ¡Virox, dios del fuego! ¡Renueva la muerte, nueva vida! ¡Concéntrate! ¡Virox, diosa de los seres perdidos, dirige su camino! ¡Virox, dios del fuego! ¡Renueva la muerte, nueva vida! Buen trabajo. Gracias. Pronto será la hora de comer. ¿Vienes? Eh, no, gracias Gracias, dijiste gracias Uy, debiste haber dicho, sí quiero comer Sí quiero estar contigo Sí quiero estar contigo Sí quiero, tonta No te angusties, pequeña He estado bien Eso que hiciste Fue sorprendente ¿Cómo? Puedes acompañarme Si no tienes otra cosa que hacer Me llamo Damina Es un bonito nombre ¿Por qué no le dices cómo te sientes? ¿Qué? Tú lo amas Eso es evidente Pero él Lo único que nos une son nuestros dones Nuestro trabajo ¿Dones? ¿Qué dones? Tengo que irme Puedes venir a visitarme cuando quieras ¿Qué dones? Te lo amas Tengo que irme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diana, tal vez ella quiera ayudarme. Diana, tal vez ella quiera ayudarme. Hola. Vine a pedirte un favor. Preparé esto y quiero saber si me puedes dar tu opinión. ¿Por qué quieres aprender a cocinar? Porque yo quiero a... Me gusta a alguien y quiero cocinarle. El chico que te acompañaba. Primero intenta utilizar el fuego con menor intensidad. Agrega únicamente una pizca de sal por cada huevo que cocines. Y algo que le da un buen sabor es una pizca de pimienta. Pero muy poca. Gracias. Debo ir a la escuela. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!